¿Qué hay gente? Soy TotoBainTongo y les traigo un nuevo gameplay a Doki Doki Literature Club En fin, disculpen la mierda de pronunciación Nada, veamos como sigue la cosa Nos estamos reuniendo con Yuri en la casa del protagonista O mi casa a esta altura porque tiene mi nombre el protagonista Para hacer las decoraciones Siento que en cualquier momento La cosa se va a ir a la mierda El ambiente está muy tenso entre todos Sobre todo con Sayori Y nada, no espero que las cosas sean con normalidad por demasiado tiempo Pero veamos como sigue Loadgame Era este, ¿no? Sí Oh, fuck Te entiendo, men Probablemente no pase realmente nada más que Las decoraciones y alguna conversación en la que esté bastante tenso Porque no sé Oh, Dios Si no deberías No te digo hoy O sea, ahora ya fue men Pero tendrías que haber por lo menos Al menos preguntado como está Qué sé yo qué decirte a esta altura Es tu amiga, obvio que deberías ayudarla Pero es un día importante para vos también Oh, Dios Ah, bueno, ok Pero sigue por un momento era su casa Ok, ¿y qué pasó con la música de fondo? Espera, espera Creo que me saltea Ah, no Golpeó y entró Ok, ok, ok ¿Por qué está todo tan faquín oscuro? Está más vacía que la mierda la habitación Ah, qué susto, querida Parecería Según lo que decís Que hace rato que no voy Oh, bueno Y estuvo en contacto con el resto Obviamente ¿Cómo no vas a ver? ¿Qué pasa con esta música de fondo? Tan melancólica Online Ok Tipo videoconferencia Entonces, dirá algo o sea yo entiendo lo que le pasa porque nuestro prota querido que tiene mi nombre no entiende para tanto adiós esta música es simplemente basta si no te irá pero no me va a decir ¿no? como que si igual no algo te tiene que haber pasado o sea respecto a lo del otro día que te cayó mal lo que claro lo que el prota dijo pero simplemente no lo quiere admitir o sea si otra no queda ok depresión en general o sea no a raíz de lo que pasó la otra vez ok entonces esto si es malo esto es fucking sad gente y shockeante al mismo tiempo yo pensando que era por lo del otro día que estaba celosa y o triste porque elegí a Yuri y no a ella y aunque seguro eso es parte de la razón no me esperaba que me diga esto what the fuck eso es fucking triste esta chica necesita alguien que la ayude pero ¿por qué? ¿cómo llegaste a eso? te entiendo men yo también estoy en shock tened cuidado con lo que decís no digas cualquier boludez porque esto no es poca cosa exactamente ¿por qué? tiene sentido lo que dice aun si no es la mejor lo mejor que le podés decir ¿no? alguien así ¿qué forma tan sad de empezar el gameplay gente what the fuck yo empezaba esperaba a ver no sé esperemos que la reunión con Yuri sea un poco más alegre que esto no todo esfuerzo es una pérdida o por nada ok gente esto es muy triste demasiado o sea o sea me está diciendo que hacer eso hacer eso que todos sean felices juntos es lo que a ella le da un mínimo de felicidad y le quita la depresión a ver a ver si llegamos a lo que yo creo celos ya que antes ella me tenía hablando o sea de cierta forma solo para ella pero bueno vos quisiste introducirme a tu club querida ya ya es tarde conozco esta frase un poco bien dicho ¿por qué no podría seguir siendo como siempre fue? o sea no podría seguir porque ahora ella me contó todo esto oh dios oh no llores ok gente esto es esto es muy triste choqueante y grave al mismo tiempo una persona disculpa se escucha un ruido de fondo aparte de mi hablando una persona que se siente así que está así no sería nada absolutamente nada raro que haga cosas extremas oh dios no sobre todo si la situación empeora estoy tratando de no decir la palabra y suelo decir eso ¿no? odio flashe que la silla esta de acá se movió por un segundo aceptarlos en qué sentido es que eso es lo que tenías que hacer como mínimo sería como para pegarte una bufetada si no si no hacías eso soy team dirigente pero me gusta este desarrollo no porque me guste Sayori ¿no? en ese sentido sino porque nada si bien no entiende bien los sentimientos de ella pero está actuando como debería y no princeseando en un momento así ¿por qué? gente que fucking triste ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? veamos cuánto dura esta mentalidad finalmente ¿por qué está todo en negro? no me puedes mostrar una escena de ellos abrazándose coño ok eso no es bonito algo me dice que si ella recurre al dolor para olvidarse de esto no es bonito pero ella dijo que se sintió así toda su vida pero tuvo que haber un comienzo un comienzo que no fue el comienzo de su vida a partir de una situación o algo Dios que fucking sad esperemos que sea divertido eso que increíble con Igualmente es entendible, ¿no? Después de verla así es como que lo demás pierde un poco de importancia Es que no, yo también me negaría No sé si él te entiende, querida Sayori, realmente Por favor, terminemos con la música triste, Dios mío, esta escena Yo después de algo así, o sea, toda la ansiedad y ganas de ver a Yui estar con ella en mi casa, algo así Créeme que se me habrían ido casi que completamente al tacho A la basura, quiero decir, se me habrían ido todas esas ganas en su lugar Bah, no voy a mentir, algo así siento ahora mismo, pero bueno En tu casa se ve igual que la de Sayori Oh, suéter La típica de recién llegué, pero probablemente tenía un rato esperando Si, ¿no? Para eso está el teléfono Bueno Finalmente volvió, no lo dije, ¿no? Pero finalmente volvió la música Esta Happy Finalmente vemos paisajes diferentes, Dios mío Si, debe estar limpia porque lo preparó para que cuando vos llegues, ¿no? Aún así Si, hay cosas que mejor no toques Por cierto, me gusta su atuendo, así que voy a tomar unas cuantas capturas Para usar para la miniatura, ¿no, gente? No Esa no salió bien Coño Disculpenme, gente No es el momento para esto, pero Ahí está La guardamos en el escritorio, si me disculpan Voy a ponerle uno Muy bien Prosigamos Ahí está Cuando tenga otra pose con los ojos abiertos A ver esta Me gusta, me gusta Uno más tomemos Muy bien Continuamos Ok Para la atmósfera O sea El ambiente No es mala idea La forma en que lo dijo sonó Sonó muy droga Pero bueno No es mala idea No es mala idea No es mala idea Si, hay que decirlo Pero bueno Si, hay que decirlo Si, por suerte Si, hay que decirlo Si, hay que decirlo ¿Velas? ¿Qué fue lo anterior que dijo? ¿Velas y qué más? ¿De madera un objeto con forma de cilindro de madera? ¿Por qué se me vino la imagen de una pipa de agua en la cabeza? Disculpen, gente. Disculpen, idiotes. ¿Quién usó la pipa y usó candles en la tumba? Ok. Sí, yo tampoco conozco mucho al respecto. Igualmente yo prefiero lo que sería un aire limpio, ¿no? en lugar de aromas porque no sé, al ser claustrofóbico si no siento un poco de aire fresco cada tanto me vuelvo loco. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oh, bueno, interesante Esperen, necesito una captura de esto también Por ahora solo me pasa con Yuri, veamos Si hay algo más que capturar interesante A medida que avancemos en el juego, ¿no? ¿Como qué? ¡100! ¡Ah, la mierda! Van a estar trabajando bastante Qué buenas ideas realmente, a mí nunca se me porguirían esas cosas Me gusta verla más relajada, definitivamente Sé que este tipo de juegos no tienen tanto de esas cosas, ¿no? Dejan mucho más a la imaginación Pero me gustaría ver más ilustraciones, por ejemplo, viendo cómo hacen Aunque sea alguna de las diferentes cosas Aunque sea como para que veas que están trabajando en lo que están haciendo Lo usarán para cortar papel o algo Veamos, decime vos Bueno Ok, como lo dijo el prota Cada quien con sus gustos Va, no voy a mentir A mí de chico también me gustaban Oh, buena forma de ponerlo Oh, Dios Se cortó Oh, Dios Saben que estaba esperando Yo solo estaba esperando que pase No dije nada porque no quería quedar como idiota Pero estaba esperando que pase No hay ilustración de eso, por favor Dios mío Ilustrenme, por favor Aunque sea un fanart No hay 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 un fanart ¿Qué vas a hacer? Ok, no me esperaba que lo haga Coño, ilustrenme, ¿qué cuesta hacer un par de ilustraciones extra? Chicos, los que hicieron el juego Sí, parecería que lo hice, querida Ok, ahora yo lo soy, ok, ok Sí, ¿no? Venía difícil como que responderle Recuerden chicos, en sus casas es peligroso jugar con cuchillos Me gustaría ver cómo quedó ¿Y por qué esa sonrisa tan extraña? Bueno Ok ¿Y qué estaba haciendo Yuri mientras? Soy horrible pintando gente Sobre todo con, no sé, acuarelas O ¿Cómo se llamaba este tipo de pintura? Ah, no me viene a la cabeza ahora mismo Bueno, las que son al aceite Óleos LOL Bueno, veamos Bueno, veamos O sea, tengo que admitir que no me esperaba Lo de el corte Y lo del dedo Y lo de que Lo de Y lo de que el prota También se lo hiciera a ella Pero Me gustaría que pase algo más Antes de que termine esta reunión Aparte de que avancen con lo que tienen que hacer De los preparativos Ok Ok Me gusta su mentalidad ¿Por qué no hay más chicas como vos? Dios mío Me causó gracia la reacción Esto podría llegar a llevarnos a alguna escena en la que ya se termine bañando en la casa Estaría bueno Ok, gente, screenshot ahora mismo No, screenshot no, yo uso el programa para hacer recortes que viene con Windows Porque es más fácil Que es, oh dios Oh dios, esta toma con los ojos cerrados también Coño de la luna La música de fondo en este momento si es medio extraña Demasiado alegre aunque la situación no es que no sea alegre Oh, yes No sé, a mí no me preocupa No sé a qué llegará la escena Y no me quiero ilusionar Así que simplemente sigamos No me quiero ilusionar, sigamos No me molesta, créeme Qué desgracia Pero bueno, por lo menos valió la pena Me olvidé de mirar Veamos cuánto llevo de grabación Ya pasó más de media hora, ok O sea, queda bastante espacio de este lado Debería correr un poco más para acá la cámara, ¿no? Claro, y yo correrme más para acá O algo así Bueno, continuemos Estoy loco, pero siento que se mueven las puertas las cosas Podría mostrar Mostrar los resultados, ¿no? Sí Sí Definitivamente Lo mejor sería dejarlo acá No No, no, que no termine acá Por favor Bueno, no podemos disfrutar de alguna cosa mientras O simplemente se va a ir Sí, yo también estaba pensando eso, querido Perdón Oh, fuck Bueno Algo fue algo Me dejó con ganas de más esta reunión Terminó muy rápido Nos vemos mañana Definitivamente Bien dicho Oh, God Oh, God Ah, coño Tiene que llegar Sayori ahora mismo Bueno, por lo menos no entró a la casa, ¿viste? En algún momento extraño, pero Falca Continuamos Ah, hablando de mal timing Coño Hola No La cara de Yuri Como que Oh, fuck Estamos jodidos Ok Ok, alguien está avergonzado Pero es entendible Salió volando prácticamente de cena Creo que entiendo a qué quiere llegar Ah, coño Este es el problema, gente Con las amigas de la infancia en el anime Es como que Ellas esperan años y años Va, esperan Son amigas años y años Del protagonista Y si bien tenés las clásicas Que ni siquiera se dan cuenta De sus sentimientos Hasta que es tarde También tenés Que es a las cuales Me voy a referir ahora mismo Las que sí se dan cuenta De sus sentimientos Pero Esperan años y años Y no dicen nada Y no dicen nada Y solamente Entran un poco en acción Cuando Ya es tarde Cuando ya el protagonista Está enganchado Con Otra chica Si vos te percataste De tus sentimientos Hace tanto tiempo Llegado un momento Es algo al respecto Porque Si no va a ser demasiado tarde O sea Si te hace feliz ¿Por qué estás llorando? No creo que es de la felicidad Coño Pero necesito sacar una Una captura de esto también No sé Para usarla en la miniatura Ya que Digamos que tiene que ver Ya existe Vamos a ponerle otro nombre Ahí está Listo Continuemos Creo que deberías entender Tus sentimientos A esta altura No Definitivamente No tendría que decir eso Porque habla como de De What the fuck O sea No es una pérdida De simpatía Hacia ella ¿Qué coños? Mónica tenía razón ¿En qué? Eso mismo Respóndeme Ahora estoy curioso Mónica le habrá dicho Alguna cosa extraña ¿Estará Mónica Atrás bambalinas Diciéndole algo como No sé Como que ella debería Desaparecer Algo así O por ahí Lo estoy pensando Demasiado yo No sé Eso fue extraño Disculpen un momento Me voy a sonar la nariz Un poco Continuemos Ok Bien Eso es dulce De decir Pero Por ahí Se dificulta un poco Bueno Ahí Si el prota No entiende Con esta línea Ya te puedo decir Que es estúpido Retrasado mental Porque ya Con esto Es prácticamente Son prácticamente Obvios Sus sentimientos Más que antes Que no lo ponga De esa forma Por favor Más que antes No, no, no. No, no. Ah, gente, recién me di cuenta que no prendí la luz. No, 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 no. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Yo soy Team Yuri, ya lo dije desde un comienzo. No me voy a retractar ahora mismo. Pero yo sé cuáles van a ser las consecuencias de esto y no van a ser buenas. Sobre todo teniendo en cuenta lo que todo el mundo habla de este juego. No, no. Alguien tendría que poner de fondo en este momento el... Lo haría si lo tuviera en MP3 o algo el... ¡GRAVE! Bueno, gente, disculpen. Disculpen que estoy acá tontito, pero es como que... ¡Poño! ¿Qué elegir? No quiero destruirle... No quiero destruir sus sentimientos porque si digo y sigo... Siempre vas a ser mi más querida amiga o mi mejor amiga. Es como que no hubiera entendido absolutamente nada de todo lo que me dijo hasta ahora que prácticamente... Se me confesó... ¡Coño! 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 Bueno, gente. Soy Team Yuri. O sea... Si esto fuera la vida real... Y mis sentimientos ya estuvieran completos y totalmente definidos... Por Yuri... Nada. No me pondría a jugar a dos puntas. Eso sería algo muy estúpido de hacer. Así que... Vayamos con... Una decisión... Bah... No. Una decisión realista sería decirle... Esto a verdad. Pero acá como solo me dan dos opciones... Vamos a tener que ir con la de abajo. Esto va a tener repercusiones, estoy seguro. Sobre todo en una chica... Muy depresiva. Pero bueno. Se puso lo que yo dije. Todavía no vemos su reacción. Lo que necesitas más es... Para las cosas ser como... Ellos siempre han sido. Ahora mismo no es eso lo que ella necesita, pero... Creo que las cosas sigan siendo como siempre fueron... Es lo que más la va a lastimar ahora mismo. Pero no... Mmm... ¡Mu bigger! Me siento mal por ella. Coño. Es que, sí, es entendible Por favor terminen con esta escena que me está destrozando Se está refiriendo a ser rechazada o rechazado Porque lo puso en términos Como apuñalar, ¿no? Una apuñalada en el pecho Oh Dios, por favor No me vengan con un poema como Carta de Suicidio o algo así, no sé Pues ya veo que este juego va a tener giros oscuros en algún momento Si lo pone así es como que es inevitable no preocuparse, pero... El preocuparme por ello y hacer algo implicaría ser más que su amigo Y realmente lo peor que podés hacer es estar con alguien por lástima A fin de cuentas vas a terminar lastimando Oh Dios, gente, esto me va a dejar... Esto, cuando termine el gameplay, esto me va a dejar preocupándome O me va a dejar sintiéndome mal, quiero decir O sea, ya hace bastante, mucho tiempo de la última vez que estuve de novio Y... O sea, de novio seriamente, ¿no? O sea, ya hace rato que había dejado de preocuparme por este tipo de cosas Y por los sentimientos ajenos de otra chica Y que me los haga revivir un juego así, te juro Es como que estoy jugando para no estar en contacto con el realismo Y para divertirme No En este momento, en esta línea, Sayori está completa y totalmente mintiendo Si yo realmente la conociera Dejenlo ahí Ok Si I know, right? I know Como que... What the fuck? Ok ¿Vendrá mañana siquiera el festival? Eh, te entiendo Si, hay algo más que podrías haber hecho Pero hubiera sido la decisión incorrecta Eso mismo, pero O sea, esa última elección que tuvimos Se me hace que era la última oportunidad Para salir de la ruta Yuri Y entrar en la ruta Sayori Por ponerlo de una forma, ¿no? Porque esto no es tan así Pero como decirlo, era La última oportunidad Para deshacer todo el progreso que teníamos con Yuri Y hacer todo lo posible para que Sayori se sienta mejor ¿Un nuevo día? No, ¿sí? Sí Una Si no se fue ya Todavía está en casa No Yo me... Yo iría a su... Iría a su casa Sin siquiera responder teléfono La gente Empiezo a tener miedo Por favor, díganme que No hizo nada estúpido Fuck Fuck Ya Sayori siquiera Sí Digamos Sí Oh Dios Esto es un peso en la conciencia ahora Coño Sí Deberías ¿Qué tanto sabes? Sí, sí, sí O sea, sos la presidenta del club Pero qué ¿Te estuviste mensajeando con ella o algo así? No voy a mentir, gente Siento un sentimiento un poco creepy dentro de mí ahora mismo ¿Qué fue ese ruido? Ok, bueno Estoy feliz de esta oración que veo ahora mismo Porque eso implica que el prótano es estúpido Y que realmente que entendió Que eso era una confesión Gente Si me disculpan un segundito Eh... Vuelvo en un momento ¿Sí? No dejo de grabar Pero escuché un ruido extraño Y me llamó la atención Como quien abre la puerta Y son la una y media de la mañana Ahora vengo Eh... Pausa un momento ¿Sí? Ahí va En el momento Si agencies Que estén Tezie ¿Cuáles No me peguen No me peguen Bueno No me peguen No me bleiben No... No me Gracias. 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 Buena gente. Estoy de vuelta. No. LOL. Ahí está. Buena gente. Estoy de vuelta. Pido disculpas por eso. Nada. Me preocupe un momento. En fin. Continuamos. Sí. Básicamente. Gente. Esto es muy creepy. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que ella sabe más de lo que aparenta? ¿O estuvo en contacto con Sayori? No sé. Esto no me está gustando. Sí. Eso mismo estoy sintiendo. Ahora mismo. No. No. ¿Cuál puede más? La gente, acabó de ponerseme la piel de gallina. No creo que se vea en cámara, pero tengo la piel de gallina. Yo en este momento estaría tirando todo lo que tengo encima y volvería hasta la casa de Sayori. Disculpen, pero me acaba de acelerarse mi pulso un poco. Seriamente estás preguntando eso, ¿no viste el poema vos también? Sí. Por lo menos hizo lo que yo pensé que debería hacer. Oh, Dios, por favor, díganme que no hizo nada estúpido, que no quiero dormir perturbado hoy, por favor. Tengo miedo, gente. Tengo miedo, gente. Tengo miedo, gente. Por favor, díganme que no se suicidó o algo así, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Tengo... Tengo... Tengo literalmente miedo ahora mismo y tengo el corazón que me va a mí. ¿Será este el punto en el que el juego se va totalmente a la mierda? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? No estoy mirándolo. Oh, fuck, fuck. Por favor, díganme que no hay nada que tenga que censurar. No sé, realmente. Oh, Dios, ¿qué va a pasar? Después de esto tengo miedo. Oh, Dios, espérenle, gente. Terminen con esto, por favor. No me lo puedo saltear. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿No puedo adelantar? Sí, what the hell? ¿Qué carajos? Oh, Dios, no quiero ver esto. No, no lo es, pero... ¿Qué carajos? Por favor, terminen con esto. ¿Saben cómo me gustaría mutear la música de fondo ahora mismo, gente? No la quiero escuchar. No, 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 no. Debería terminar el gameplay ahora mismo. Y ponerme a ver algo alegre, algún anime, alguna reacción o algo. Controlate, controlate. Vamos a tomar un poco de agua. Controlate, controlate. Por favor, por favor, terminen. ¿Vos saben qué? Voy a silenciar un poquitito, solo un poquitito la música de fondo. No, esto no es idiota. Eh, settings. Gracias. Disculpen, gente, eh. Yo tengo que mutear esto, pero la música no ayuda. Sí, definitivamente es lo de su confesión. Pero ¿cómo podés estar tan racional ahora mismo, men? Yo estaría en... ...pleno shock. ¿Vives sola Sayori? Decima, justo el día, justo el día del festival, justo el día ese tiene que ser. No sé qué hacer, gente. No sé si quiero seguir jugando ahora mismo. Técnicamente, sí. Podría empezar de nuevo y elegir otras opciones, pero no sé. No sé si quiero solo. No sé si quiero seguir un poquitito. No sé si quiero seguirnos. No sé si quiero seguirme acá y quiero seguirme. No sé si quiero seguirme. Ah, dios... ¿Qué vas a mostrarme ahora? Eh? End? What? What? Oh, dios! setting, pongamos la música de fondo de nuevo, quiero escuchar no ¿qué tengo que hacer ahora? ¿qué debería hacer? ¿qué se supone que tengo que hacer ahora mismo? ¿esto es lo que sería un bad end? no sé, no sé qué tengo que hacer ¿qué hay en loadgame? a ver, ¿quedó algo? ¿hay algo? sí, está definitivamente como quedó antes debería volver y tomar decisiones diferentes ¿y qué es esta opción? ¿qué se supone que era? era como la de empezar juego, pero no estoy seguro que pasa si la toco ¿qué hago, gente? ¿qué hago? 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 a ver, vayamos al loadgame y salvemos el actual ¿no lo puedo salvar? ah no, claro, no lo puedo salvar porque no estoy jugando ahora mismo no, o sea, básicamente te está diciendo que no te queda otra que volver al punto anterior y empezar o sea, al punto anterior en el que me quedé y tomar otras decisiones bueno, no nos va a quedar otra que hacer eso sinceramente tengo miedo de saber que pase al apretar esto de acá ¿va a empezar un nuevo juego? o sea, sí, sí se deformó todo pero yo creo que no es un error del juego y creo que es algo que está supuestamente ir así que está supuesto ir así no sé, hacemos una cosa cargamos el último punto de nuevo el coño de tu madre el coño de tu madre no me vengas con errores del juego ahora mismo no es un error del juego solo me queda empezar un nuevo juego ¿what? oh dios estoy leyendo a ver si hay algo diferente pero solo su nombre es lo que no aparece gente, me estoy empezando a enfermar no puedo seguir con esto ¿qué está pasando? el prota se acaba de volver loco además del juego oh dios estaba esta oración antes la verdad que ni yo me acuerdo no, esto no lo había dicho antes disculpen gente estoy en pleno shock todavía no me puedo sacar esa escena de la cabeza no, 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 no puedo no, 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 no no, 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 no Es la escuela, ¿qué piensas? Haciendo referencia a cuando. ¿Ah, cierto que empezamos un nuevo juego? Voy a terminar de nuevo en el club. ¿What? Gente, no sé qué hacer, ahora mismo quisiera dejar de jugar y irme a la mierda. Y hacer otra cosa que no tenga absolutamente nada que ver con esto. Es este punto en el que todos los screenshots que tomé de los momentos bonitos con Yuri. Ah, no tomé ningún screenshot de la escena de lo de Sayori. Coño, igualmente no sé si poner algo así sería bueno, por ahí YouTube me rompería un poco las bolas. Sí, mejor no pongo nada de eso. No sé, no sé si dejarlo acá, pero me va a matar la intriga si no sigo. Ah, la puta madre, me pegué un susto. ¡Bú de mierda! Coño. Coño. Gente, tengo miedo. Coño. No vamos a ver nunca más a Sayori. Todo lo que tenga que ver con su nombre está dañado, el juego está prácticamente bugueado. Pero ¿cómo sigue la historia? Voy a tener que seguir eligiendo opciones y opciones y si no elijo a Mónica o algo así. O a la que parece que debería elegir según el momento por importancia o situación o emociones o lo que sea que esté pasando. Algo malo va a pasar. Algo malo va a pasar. Sí. Beside. Acá hay algo extraño. Pero hay algo falta en mi historia acá. Sí, definitivamente no el de literatura. O no, no caigas en los cupcakes de nuevo. No, no. No, no. 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 Realmente recuerdo que esta oración no era así ¿Ya te lavaron el cerebro o algo parecido? ¿Qué pasa con la música de fondo? ¿No? Gente, tengo miedo de que pueda pasar Ah, no, claro, ¿de qué cupcakes hablo? Si esta vez nadie dijo por adelantado Disculpen, gente ¿Qué pasa con la música de fondo? La última vez me sentaba al lado de Sayori, ¿no? No te fuerces demasiado, por favor Tengo miedo, gente F*** Uno ya no puede jugar tranquilo, coño Aparte de mí está como que debería reinstalar el juego O instalarlo, este mismo juego En una partición aparte Y probar con opciones diferentes O todo te lleva a esto No sé No sé No sé No sé A los creadores de este juego No pueden hacer una versión normal Donde no pase nada extraño Y sigamos la ruta de alguna de las chicas Si necesita de... Ya saben No, esta pregunta de nuevo Che, ¿qué pasó con la música de fondo? ¿La mutié yo o algo? No Definitivamente no la mutié ¿Desapareció completamente? ¿Qué pasó con la música de fondo? ¿Qué pasó con la música de fondo? ¡Oh dios! No puedo evitar seguir sintiéndome creepy A medida que avanzo con esto Nada más que empezar de cero ¿Coño? Gracias. 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 Llegamos a esto de nuevo. Sí, recuerdo esta escena Pero me falta algo Claro Ah, ahora tiene sentido Ok, ahora tiene sentido Ahora que no son cuatro No son un club oficial Ok, la historia va cambiando un poco Pero no puedo simple y llanamente Olvidarme de Sayori Es como que No puedo Esa cosa Eso es Es en ese momento No sale de mi mente Coño Inserte a Dross Diciendo coño, por favor El mensaje no La enseñanza después de este gameplay es Nunca te metas a un club de literatura No, mentira Sabes que sería muy interesante Que adaptaran este juego a anime De alguna forma No sé Muy mala idea, bro Muy mala idea Voy, te empecé un nuevo juego Pero no te deja No me dejó cambiarme el nombre Se puede Si quiera Se podía Seriamente voy a tener que pasar de nuevo Por todo ¿Qué hago? Debería volver a elegir Todo lo que tiene que ver con Yuri No sé Tengo miedo por ella ahora mismo Solo espero que no vayan muriendo Una por una Porque Ya sería un poco predecible Pero Aún así creepy Puedo equivocarme Pero Mónica se reía de esa misma forma Antes ¿Qué hago? Che, ¿qué pasa con la música? Coño Se siente tan vacío Sin nada de fondo Esto No creo ¿Puema? ¿Puema? Tengo miedo Debería leerlo La curiosidad me mata Me destroza Oh, Dios Fuck Tengo miedo Le voy a saber Si Antes de que un desastre pasara Pudiera pasar O sea Un tercero Intervino Con su programación Pero El desastre ya pasó Se odiaba a sí misma Por estar enamorada Esta contradicción Causó que el script No estoy seguro De lo que signifique Derail Pero Me imagino Que está pasando Lo que ya me llevo preguntando ¿Por qué nunca está El chibi de Mónica? Que por lo menos Volvió la música Que mierda el hijo Que mierda el hijo Ya no me importa Pensar en qué sería Lo que elegiría Cada una de ellas Vayamos con Defeat Porque realmente Siento que perdí Estoy eligiendo palabras Basadas en cómo me siento Ahora mismo ¿Por qué salta Yuri con todas Por ahora? Bueno, acá no estoy seguro Qué elegir Acá no estoy seguro Qué elegir Estoy saltando demasiado en Natsuki, no quiero seguir tu ruta, querida. Gracias por ver el video. 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 Quería dormir bien hoy. Que no me toque libertar. Temprano. Mañana. Gente. Estoy literalmente asustado ahora mismo. No sé si mirar. El texto. O si mirarla a ella. Para ver cambios al mismo tiempo. No quiero perderme. Nada. Y ya está. ... Si, recuerdo este momento, si. Wait, 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 why toque tan rápido, why, 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 why? Si I was you looking at the body, no sé qué. ¿Qué está pasando Doctor García? ¿Qué está pasando? ¿Es decir, no cambiamos esta toma finalmente? No, 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 no. Para ver, notar cambios extraños en los alrededores. Si siempre hubo una computadora ahí en la esquina, nunca la vi. No, 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 no Ah, coño, ya había puesto uno con este número, el 9, ya es el noveno screenshot que tomo, por eso. Está actuando diferente. ¿Qué? ¿Qué? Déjame ver. Aquí algo más se refirió. ¿Qué pasa, Mónica? No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mónica? Creo que voy a ver gameplays de otras personas, a ver si esa parte está censurada antes de subirlo. Ah, no, claro, como... Ah, como un fucking... ¿Un polilla? No, disculpenme, gente. Hay un fucking bicho en mi CPU y si le llego a pegar con la zapatilla voy a tirar el CPU al carajo. Coño, tiene que pasar cuando estoy haciendo el game, te hago en la puta madre. Como Natsuki es la que menos me cae bien, empecemos con Mónica. ¿Qué pasa, Mónica? No estaba mirando algo. Un fucking bicho de mierda. Disculpen, gente, estoy mirando para dónde va. ya que si llega a volar por acá me voy a pegar un susto claro, podes empezar diciéndome que carajos pasó hace un rato no, no, no ¿cómo lo sabría? no sé a esta altura no hay forma de saberlo o sea, para el prota no hablo de mí como jugador vamos a seguir con el día a día como antes viendo lo de los poemas y simplemente van a pasar cosas raras cada tanto ¿qué te pasó que te tuviste que ir? no sé, veamos que hay el mismo poema de antes no sé, veamos que hay un poema de antes no me acuerdo cuál era el último no me estaba mirando can no se ojo ¿eloce eyes? can no longer see color ¿ innocent en el piso? ¿están hablar? o simplemente Boba ho 번째 en las piezas de papel de sonido como... no, de sonido como... frantic scrawling playing tricks on my ears the room begins to crinkle closing on me the air the air I breathe dissipates before it reaches my lungs I panic, there must be a way out it's right there he's right here swallowing my fears and brandish my pen hay algunas cosas que las entendí me parecieron extrañas pero no puedo ver la imagen completa de a que quiso llegar eh porque es que ese en realidad se ha en realidad es que no no es no no es es Le damos su tip. Si este es el mismo que antes. Vamos con Yuri. Disculpen gente, esto antes de lo que pasó me habría gustado, me habría hecho sentir bien, pero ahora simplemente no puedo. Ahora simplemente estoy expectante por cosas raras a pasar. ¿Por qué? Oh dios, está sospechando. No puedo. 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 Creo que es el mismo Sí, mucho de esto es lo mismo No, no me equivoco, suenan medio raro los soundtracks Algo sonó raro ahí antes ¿Qué? Sí, esta mini discusión de nuevo Estaba pensando en cortar cuando lleguemos a las dos horas Así que prontamente voy a ir terminando el gameplay, gente Porque estoy demasiado estresado No, 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 no No puedo quitar esa escena de mi cabeza, gente. No puedo quitar esa escena de mi cabeza. No puedo quitar esa escena de mi cabeza, gente. Quisiera terminar el gameplay ahora mismo. ¿Qué está pasando? No puedo quitar esa escena de mi cabeza. El coño de tu madre, déjame elegir. El coño, ¿qué? ¿Vas a seguir poniendo zoom? El coño de tu madre, Mónica. ¿No me dejas ni guardar? Decime. Sí, dale. Gente, voy a salvar y me voy a ir a la mierda. Espero que les haya gustado verme sufrir y ver este gameplay. Dejo esto acá, ya es demasiado para mí. Nos vemos la próxima con más, cuando sea la próxima. Esto es todo por ahora. No olviden dejar un like, comentar y suscribirse. Chau chau. Chau chau. Chau chau.